Estoy a atacar, por la novena, estos buscados, vengan por caballos, por todos lados. Y los guinetes, muy arreglados, pero no miran para atrás a ver lo que están dejados. Estoy a atacar, estoy a atacar, por la novena, estos buscados, vengan por caballos, por todos lados. Y los guinetes, muy arreglados, pero no miran para atrás a ver lo que están dejados. Y los perritos, tan chiquitos, con el balado de marito, y los mojitos, tan chiquititos, pero gritan como marito. Estoy a atacar, estoy a atacar, con los mojitos, con los pesitos, con los caballos, con los jinetes, muy apelados, pero no miras para atrás, para ver los apelados. El ayuntamiento ha puesto un carro, el ayuntamiento ha puesto un carro. ¿Quién quiere tener? ¡Dónde está el convento! ¿Al convento? ¡No! ¡Dónde está el convento! ¡Dónde está acá! ¡Dónde está acá! ¿El carrero? ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Debajo del sombrero! ¡Debajo del sombrero! ¡Dónde está el carrero! ¡Dónde está el carrero! ¡Dónde está el carrero! ¡Dónde está el carrero!